Estamos aquí en Matices, un programa de radio y televisión de Guerrero, ya lo sabe, todos los jueves a las siete y media de la noche, antes de la edición de Noticias, la edición que conduce Manuel Díaz Valderas, antes de eso está una interesante charla aquí con nosotros. Soy Irvin Ávila, bueno, le doy la más cordial bienvenida, gracias por seguirnos en el canal de televisión que después de Otis cada vez tiene mayor cobertura, ahí vamos avanzando, pero también estamos en las redes sociales, en el caso de Facebook, en el caso de YouTube y el programa queda en YouTube, hay una lista de reproducción con todos nuestros invitados, y hoy le agradezco mucho que esté aquí de nueva cuenta con nosotros, porque ya hemos platicado con ella en ocasiones anteriores, pero hoy traemos un nuevo tema, y además después de Otis también nos tiene que platicar cómo quedó el Crit Guerrero, el Teletón de allá de la zona Diamante, es Teresa Arzata, luego te quiero decir Teresa Arzata, no Teresa Arzata, le agradezco mucho que esté aquí, ella es, el cargo es Coordinadora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos del Crit Guerrero, y además una querida amiga que se ha dedicado a estos temas sociales sobre todo, que no son sencillos, pero bueno, en principio, a ver, viene a anunciarnos el Fototón, que suena como al Teletón, pero de fotografías, a ver, ¿cuándo va a ser este año? Bueno, te explico, el Fototón va a ser del 20 al 26 de mayo, ¿cuál es la dinámica? Nosotros convocamos a diferentes fotógrafos de la ciudad y obviamente del Estado, que son muy profesionales, para que donen su trabajo, ¿de qué manera donan su trabajo? Realizan sesiones a la comunidad en general y nosotros cobramos un donativo, bueno, más bien, recibimos un donativo por cada sesión que las personas pues agenden con esos fotógrafos. El costo de la sesión es de 500 pesos y obviamente se la pueden tomar con amigos, familiares, sus mascotas, y bueno, la verdad es que el ojo de cada fotógrafo es súper especial, y este año la dinámica cambió, años pasados pues era en el Cris Guerrero, pero como ahorita justamente lo dicen, ¿no? Después del huracán Otis, la verdad es que la dinámica ha cambiado y estamos en reconstrucción. Cada fotógrafo va a realizar sus sesiones en diferentes locaciones, desde la playa, sus propios estudios, tenemos una fotógrafa amiga en Cibatanejo, y también con nuestros amigos de Puerto Dorado, que año con año en el Fototón montan unos sets maravillosos, este año lo vamos a hacer dentro de sus instalaciones también. Ya están mejor las instalaciones de Puerto Dorado porque también fueron afectadas y seguramente hasta saqueadas, ¿no? Sí, de hecho fueron saqueadas y afectadas, pero entras a Puerto Dorado y no pasó nada. ¿Dónde estarán esas salas carísimas, por cierto, no? Pero ellos siempre de manera muy solidaria montan todo el escenario para que la gente se pueda tomar las fotos ahí en el Cris, justamente, pero pues el Cris, al ratito hablamos de eso, como todo Acapulco, pues resultó muy afectado. A ver, entonces, si usted quiere una sesión de fotos profesional, porque luego dice uno, me gustaría tener una sesión de fotos bien bonita, pues va a tener un catálogo de profesionales que le van a tomar estas gráficas. Pero luego es complicado porque decimos, quiero que tal fotógrafo, o quiero una sesión de fotos así bien bonita en la playa como la de las quinceañeras o la de los novios, y luego la economía nos detiene y dice, yo no voy a pagar tres mil, cuatro mil, cinco mil, dependiendo del fotógrafo, porque hay sesiones bastante caras, ¿no? Sí, esa es una, yo siempre voy a decir que es una gran promoción, una gran oportunidad, porque una sesión a 500 pesos con fotógrafos de la calidad con la que ahorita tenemos en el fototón, no la vas a encontrar, y eso es solamente por el buen corazón de los fotógrafos, y hay muchos que año con año apoyan, y que algunos, por ejemplo, que estudiaron el año pasado no están en este momento, pues afortunadamente y desafortunadamente para nosotros, pues es por trabajo, ¿no? Pero siempre apoyan. Y la otra parte es que justo como lo dices, si tú eres médico, o de cualquier profesión, de cualquier profesión, tú puedes también agendar tu sesión para que te la tomes con tu familia, pero también te tomen unas dos, tres fotos que puedan ser utilizadas para tu currículum, para cuando vas a hacer alguna conferencia. El fotógrafo en estas sesiones es muy flexible, tú puedes llevar lo que tú gustes. Hay familias que me dicen, oye, yo quiero llevar mi pastel, mis números de cumpleaños, pero también me lo voy a tomar uno con mi esposo, muy romántica, adelante. Tú tienes media hora para que tú puedas hacer tu sesión como gustes. Yo vi el año pasado ahí en el Teletón, cuando antes de Otis, pues, que se realizó el evento del Fototón, vi que llegaban con sus vestidazos y todo, ¿no? Sí, con Andrés González. Con Asghar fui yo, me acuerdo. Asghar tomaron sesiones. Me tomé yo unas con él, aprovechando, pero después yo veía que seguían llegando. Es más, llegaron unos hasta que iban como de Spiderman, ¿te acuerdas? Sí, tuvimos una sesión. Ellos dijeron, la queremos así. Sí, con él fue un fotógrafo, y ahorita se me borró su nombre, Sabida Molina, y él tuvo unas sesiones con Spiderman, que obviamente fue una sesión más infantil, dentro de donde toman terapia los niños del CRIP, y era padrísimo, porque el niño se tomaba fotos con cinco Spiderman, con dos Spiderman, porque no solamente era uno, era uno, y era Spiderman, y luego venían dos. Bueno, la verdad que quedaron las sesiones padrísimas. Y hay que decir que en otros Fototón ha sido, como bien decía Tere, al interior del Critique Guerrero, porque esa es la idea, ¿no? Poder visibilizar lo que la gente también lo pueda conocer. Yo, por ejemplo, fue la primera vez que acudí el año pasado, y te van tomando, o te iban tomando las fotos a lo largo de todas las instalaciones que eran y son, porque se van a recuperar, y van a ser bellísimas. Bellísimas. La fuente y los pasillos. Pero en esta ocasión, entonces, hay algo diferente, a ver. Sí, esta ocasión, los fotógrafos también, para apoyarlos un poquito y motivarlos, porque como te digo, ellos siempre quieren apoyar, pero hay veces que ni el tiempo, y ahorita con esto de que tienen que recuperarse, pues no podían moverse todos a un solo lugar. Entonces, la dinámica es que los fotógrafos eligieron sus locaciones, y eligieron, por ejemplo, los horarios. Entonces, cuando tú quieres agendar con el fotógrafo, tú me dices, yo quiero agendar con caballero. Bueno, ok, adelante, yo te voy a dar los horarios, te voy a dar la locación. Tú me dices, ¿qué día? Yo te agendo, se hace la transferencia, y listo, ya tienes tu lugar. Si quieres una sesión de pareja, por ejemplo, Alan Bañuelos, es quien es especialista en estas fotos de pareja, él las va a tomar en la playa princes, y de hecho, sin Amazon, con dos personas. Pero si tú quieres una familiar, ¿no? Yo también tengo otra persona que está en playa princes, que va a tomar fotos familiares. Bueno, tengo para todos los gustos, tipos, este fototón es un año increíble. ¿Y lo vas a hacer de qué fecha a qué fecha? Es del 20 al 26 de mayo, no quiere decir que todos los fotógrafos estén dentro de esa semana. Hay unos que solamente van a estar un día, otros que están toda la semana. Por ejemplo, este año tenemos una novedad, que es un videodrón. Ah, ok. Así es, que es con nuestro amigo Dr. Drón, y él va a estar... de lunes a viernes, muy temprano, porque él aprovecha así como el amanecer. Tiene como tres lugares diarios, así que él sí va a estar toda la semana, pero son diferentes horarios todos nuestros amigos. ¿Cómo cuánto dura? Son unos segunditos, pero se ve padrísimo eso, ¿no? Sí, la sesión del videodrón es media hora igual, pero lo que te entregan es alrededor de 34, 40 segundos, que se escucha como que será poquito, pero ya que ves los videos, que si ustedes quieren agendar, ahorita decimos mi número para que puedan agendar, les voy a mandar un ejemplo de cómo es esa video sesión, y bueno, o sea... Sí, seguramente es la gente, por ejemplo, saludando desde la playa a la cámara, pero la cámara va en este mini helicóptero o en el dron, pues, y de repente seguramente se sube el aparato y entonces te muestra a la familia, a la pareja, en medio de una postal preciosa a la que no se puede sin ese equipo. Sin ese dron, claro. Entonces, y además tiene buen ojo, Dr. Drón, así lo pueden buscar en sus redes. Sí, así lo pueden buscar en redes sociales, Dr. Drón, y la verdad, él hace trabajos maravillosos. Y también se puede aprovechar, como mencionas, tuvimos quinceañeras, y esas quinceañeras no crean que cumplían años mañana ni pasado, o sea, son personas que en un mes, dos meses, tres van a tener la fiesta y aprovechan, ya saben, y contratan su sesión y se van toda la familia realmente como arreglada, como si ya fuese ella la fiesta para tener sus fotografías. Bueno, ahorita que decías, caballero Ernesto, siempre anda ahí con las quinceañeras grabando sus videoclipsos. O sea, es gente que sabe bien lo que hace y cada uno tendrá su propio sector. Los vas como orientando, a ti tú mejor con este, si vienes con toda la familia para acá o te toca más o menos en tal área. Sí, pues nosotros colocamos las redes de cada fotógrafo y los fotógrafos también nos apoyan en hacer esta difusión. Cuando ya vienen conmigo para agendar, ya vieron ellos como el trabajo. O por ejemplo, me dicen, oye, es que quiero una sesión en playa con mi perrito. Ah, mira, yo te puedo recomendar a este fotógrafo, a este y a este, ¿no? O de que me dicen, oye, yo quiero con tal fotógrafo. Muchas veces ya vienen directo por un fotógrafo y eso también está padrísimo porque claro que a los fotógrafos les ayuda y les gusta pues toda esta parte también de que los conozcan diferentes personas. Su foto profesional en la playa, en una locación preciosa, a lo mejor con el atardecer de fondo seguramente van a ver los horarios. Por eso ahorita vamos a dar los teléfonos para que vayan apartando, ¿no? ¿Ya tienes apartados algunos? Sí, claro, yo ya tengo sesiones pagadas, o sea, tengo sesiones pagadas, tengo bastante apartadas y las más pérdidas obviamente son en la playa y cierto horario porque el sol no espera. Entonces, si a mí me dicen seis, seis, seis y media son las sesiones en la playa donde ya, o sea, casi ya las tengo así súper apartadas, tengo algunas pagadas, tengo más fotógrafos que van a ser en playa, en domingo también tengo, Jesús Espinoza va a estar en domingo en Puerto Orado, Oliver Núñez también va a estar en Puerto Orado, tenemos fotógrafos que lo van a hacer en estudio que también fabulosas fotos como René Luna, Irving Vázquez, Marisol Rosas, ellos van a ser en su estudio, al igual que Carlos Alvarado, Carlos Alvarado también hace unas fotos bien grandiosas, tiene muy buen ojo, también va a estar en su estudio. Me tocó ver a Chucho Espinoza fotografiando una pareja ahí en Sinfonía del Mar, estaban pidiendo matrimonio, una cosa preciosa y aparte él toma unas fotos, además como paparazzi también, ¿no? Sí, es que justo iba a decir, Jesús Espinoza siempre le dicen como paparazzi, o sea, él es el fotógrafo casi de las estrellas, siempre lo dicen, y muchas personas del medio me agendan bastante con él, porque claro que dicen, no, si yo quiero que me tome una foto Jesús Espinoza, ¿no? Y qué mejor ocasión. Y aparte anduvo con los de World Central Kitchen y haciendo ahora algunas cosas ahí con los restaurantes, ahora que tuvimos esta situación tremenda de Otis. Déjame hacer una pausa y platicamos de cómo, porque me enseñó Tere unas imágenes, de cómo le fue a la Guardia de Seguridad de ahí del Teletón, que decíamos, pues de manera milagrosa también sobrevivió, ¿no? Estuvo escondiéndose donde se pudo, porque las cámaras quedaron activas, entonces se ve pues la devastación, lo que vivimos, pero retratado ahí. Vamos a la pausa y platicamos ampliamente de ese tema, y le damos el contacto para que vaya agendando la sesión, que va a estar barata, pues, 500 pesos, y a favor de los niños del Teletón. Volvemos. Seguimos aquí en Matices, estamos platicando con Teresa Arceta del Centro de Rehabilitación Integral e Integración. Integración Infantil. Centro de Rehabilitación e Integración Infantil Teletón, ¿no? Le agregaron otra ahí, o otro, bueno, es CRIP, ¿no? Pero son integral e infantil. Centro de Rehabilitación e Integración Infantil Teletón. Yo me quedé de mis tiempos cuando empezó el Teletón, cuando todos, cuando éramos niños, bailábamos el... Niños, nueve, nueve. Tenía que hacer la cuenta, eso quedó en el imaginario popular mexicano, y todos el nueve, 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 ¿cuántos son? Cuatro, ¿no? Nueve, 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 ajá, cuatro. Con Lucerito. ¿Qué Teletón vamos actualmente? Mira, ahorita tenemos, este año es el veintiséis. Veintiséis años, por eso te digo, ha crecido con nosotros el Teletón, a lo mejor, bueno, a lo mejor tenemos más de veintiséis, ¿verdad? Pero cuando éramos adolescentes seguramente... Veintiséis años tenemos. Ahí la dejamos. Sí. Cuando éramos adolescentes seguramente escuchábamos esa canción, que es el número de cuenta. ¿Cómo están en Acapulco trabajando después de lo que vivimos, como todos? La verdad es que la ciudad está avanzando poquito a poquito. Hay gente que dice, es que ya tenemos luz, ya tenemos agua, ya estamos bien. Pero si se va uno a la zona diamante, encuentra los condominios destruidos todavía. Así es, pues mira, te comento, la verdad que cuando pasó todo esto del huracán, lo primero que nosotros pensamos no fueron las paredes, en los vidrios, en la destrucción tal cual, sino en qué va a pasar con nuestros niños y sus rehabilitaciones. El CRI duró un mes y medio aproximadamente en volver a dar esta atención en rehabilitación a los niños. Obviamente no una rehabilitación de todas las sesiones. Por ejemplo, tanque, obviamente súper deshabilitado, la parte de los robots que apoyaban en la marcha. Hay varias cuestiones que no están y que obviamente las perdimos. Pero sí pudimos habilitar como una parte del CRI, que es como una alita, en donde diferentes consultorios son así que de usos múltiples. La cancha, que aunque sí tenemos cancha en sí, pero obviamente no está techada, se fueron todos, todas las cosas que estaban guardadas como en la casita, pues volaron, ¿no? Pero habilitamos un espacio al interior del CRI para poder dar esta parte de lo físico también, ¿no? Entonces, así es como estamos trabajando poco a poco con las familias que hemos estado, pues, recuperando y encontrando porque hay familias que obviamente lo perdieron todo. Fíjate que esta parte que mencionas de no pensamos en las paredes, ¿no? Que son de las nuevas instalaciones, me refiero a edificios modernos, por ejemplo, el CRI. Seguramente sabíamos que iba a tener esa afectación que tuvo, pero aquí la cosa son los niños, pues, porque detrás de cada uno de ellos hay una historia. Sí, detrás de cada niño, o sea, un día sin que un niño reciba una rehabilitación es un día perdido. El día de ayer estuvimos, pues, entregando algunas cuestiones médicas en Ixtapas y Batanejo por un tema de crowdfunding y platicaba una mamá conmigo que su hijo ha tenido alrededor de tres operaciones, recibió unas órtesis para sus piernitas y me dice, es que ahora está pasando por unas convulsiones y demás, entonces, pero me van a poder rehabilitar en medio ciertas especificaciones. Y no, y con mi niño ya no se me pone tan durito. Y esas son cosas y palabras muy valiosas porque el CRI apoya no solamente a lo que necesitan en ese momento. Recordemos que la discapacidad no es una enfermedad, no es algo que se va a quitar. Necesitamos darle a los niños una mejor calidad de vida y eso es lo que hace el CRI. Entonces, el habilitar espacios para seguir dando estas rehabilitaciones para que el niño no vaya en retroceso es fundamental para nosotros. Cuéntame cómo fue esa noche porque a ustedes les toca la parte también de estos videos, por ahí tenemos un video que nos compartió Tere, que muestra la devastación, el poder, la furia de Otis, pero particularmente yo cuando lo vi, ahorita seguramente la producción lo va a estar colocando, y cuando lo vi yo decía, ¿y cómo grabaron las cámaras? Porque se fue la luz en todo Acapulco. Seguramente ustedes, como cualquier hospital, por ejemplo. Tenemos una planta. Una planta. Y cuéntame entonces. Bueno, pues sí, efectivamente tenemos esa planta y eso es lo que nos da como estos testigos. Esa noche pues todos estábamos en nuestras casas y estábamos recibiendo estos informes de la Guardia de Seguridad que se llama Gaby, que ella pues fue entrevistada en el Teletón, en el evento Teletón por Galilea. Y ella menciona que va, hace sus recorridos como todas las noches, que está lloviendo, empieza a informarnos, se está metiendo el agua aquí, pues aquí se cayó tal, pero nadie imaginaba esa magnitud. Ella vivió el huracán Otis dentro de las instalaciones del CRIT adentro, y obviamente se tuvo que resguardar en una sala de juntas. Y obviamente que también una sala de juntas que está llena de ventanas, pero que milagrosamente solamente se rompió una y fue el lugar más seguro en donde ella pudo estar. Porque obviamente al pasar el huracán, y como las imágenes ya lo van a mostrar, se desbarató todo, o sea, explotaron ventanas, explotaron puertas. Y bueno, hay cosas que ahorita ya cuando lo contamos, pues como que dices, bueno, un poco de algo chusco en el momento, ¿no? Tenemos un cochinito muy grande del Teletón y salen las cámaras, ¿no? Que pasea por un lado para otro, pero la alcancía amarilla grandota se paseó por todo el CRIT y sobrevivió. O sea, él todavía lo tenemos aquí, al igual que un vitral padrísimo que estaba en recepción, que es solamente, o sea, que es de vidrio, y ese también sobrevivió todo, o sea, ni un rasguño a ese vitral. Entonces hay cosas que a veces uno no puede explicar, como una virgen que tenemos en el patio, todo destrozado alrededor y la verdad que la virgen intacta, ¿no? Cosas que no se pueden explicar a veces. Cosas que hasta el momento y que todo el puerto no podemos explicar. ¿Y qué dice la guardia? Fueron momentos complicados para ella. Sí, fueron momentos de mucho miedo y en el video, hay un video más completo que está en las redes del Teletón, ella lleva a su hija rehabilitada al CRIT, ella se llama Clarisa, la conocen como la niña de la música, y ella lo que pensó, al igual que todos, cuando vio al otro día, hasta que salió de la sala de juntas, dijo que ella pensó, ¿y ahora qué va a pasar con mi niña, con sus amigos? ¿En dónde va a recibir sus terapias? Eso es lo que uno piensa cuando ve al CRIT así. Y ahora que veíamos ese video, que lo estaba yo observando, pues me acordé de la sesión del fototón del año pasado, y dije, todas estas áreas son las que comúnmente se ocupaban, y uno en este tema de visibilizar, de socializar con todos los acapulqueños o guerrerenses la instalación, pues uno la conoce y dice, híjole. Y duele, duele. Cuando ve uno esas imágenes, cómo explota todo, si uno se le pone la piel chinita, y justo porque son los momentos, como dices, tú fuiste, tomaste sesiones, ¿cuántas personas envaliosas van a tener las fotos de fototón pasados? Y van a decir, bueno, es que yo me tomé una foto ahí donde estaban las paredes, porque externamente va a cambiar un poco, recordamos que tenían como unas aletas alrededor del CRIT, esas cumplieron sus funciones, la verdad que se fueron la mayoría de ellas, pero detuvieron bastante el huracán para que la estructura como por afuera no sufra tantos daños, pero sí se fueron bastante, así que van a cambiar algunas cosas, lo que también está padre, porque es como una renovación, nosotros vamos a tener una reapertura en agosto, o sea, una reapertura en grande, en agosto. Vas a hacer un eventazo. Claro, vas a hacer un eventazo. Entre todos, pues, ¿no? Entre todos, sí. Pero a ti te toca la parte también de llevarlo hacia los medios y hacia la ciudadanía. Claro, porque lo importante aquí, y a veces pasa, está el CRIT aquí en Acapulco, pero el CRIT es de guerrero, o sea, nosotros atendemos de todo guerrero, incluso, pues, ya conocen, hay un CRIT en la montaña, en Tlapa, así es, pero él atiende a las comunidades aledañas, lo cual ya no hace que los niños, pues, se trasladen bastante horas, ¿no? Que incluso una mamá que se traslada de Petatlán al CRIT de aquí de Guerrero, ella siempre se viene como desde la una y media de la mañana, o sea, y son esfuerzos que hacen los papás, que a veces no conocemos todas esas historias, y que al momento que tenemos más de cerca esta convivencia con los papás, es cuando conocemos a detalle, ¿no? Vemos las sonrisas, vemos todo, pero las historias es como lo que te motiva a seguir haciendo las cosas. Traer un niño, una niña que tiene una discapacidad motriz, por ejemplo, ¿no? Utilizar... Silla de ruedas. Silla de ruedas, el transporte público, es toda una travesía, pero finalmente se hace por esta sensación de venir, recibir la rehabilitación, y también, cuando hablo de sensación, es una esperanza, ¿no? Yo voy a hacerlo por, en este caso, por sus hijos, ¿no? Sí, y es cuando creo que si todos en algún momento tuviéramos esta actividad, y a veces lo hacemos cuando van al CRIT, los colocamos y los sentamos en una silla de ruedas para que anden, ¿no? Y hay que imaginar cuántos espacios de la ciudad, claro que no están aptos, para que una persona con discapacidad, de diferentes discapacidades, puedan estar por la ciudad. Simplemente un transporte público, simplemente tratar de cruzar la banqueta, ¿no? O sea, que de por sí, ¿no? Con hoyitos, no hay las suficientes rampas, son elevadores muy angostos, donde no cabe una silla de ruedas, de que sí tenemos el elevador, pero bueno, no sé, el elevador, ¿no? O sea, ¿cómo va a caber? Y súmale, por poner ese caso, y digamos individualizarlo, y poner el ejemplo, ¿no? Porque luego hablamos de estadísticas y cifras, pero por ejemplo, desde Petatlán, todavía te queda cruzar toda la ciudad de Acapulco. Y es transbordar. Transbordar varias veces. Entonces, ¿están dando el servicio? ¿La gente se puede seguir acercando con ustedes, quien lo necesite, o no están mandando a gente a otros estados por el momento? Tuvimos varios traslados, no por nosotros, sino más bien las mismas personas salieron de Acapulco, salieron de Guerrero, y piden su traslado a otros crits. Nosotros sí tenemos, todavía estamos recibiendo niños. Obviamente, hay una lista de espera, porque como siempre lo he dicho en todas las entrevistas, la verdad es que necesitamos que vayan egresando los niños, le estamos dando atención a todos, porque no solamente tenemos discapacidad, tenemos autismo también, que es una discapacidad que no se ve, pero que obviamente son varios niños que necesitan diferentes grados de apoyo. Porque el espectro es bastante amplio. Hemos hablado justamente aquí en Matices de eso, y nos daría para otro programa. Me quedan 30 segunditos, tu número o el del teletón, donde pedimos las sesiones para los que nos esperaron. Ok. Por ese dato. El número es 744-105-1745. Pueden enviar un mensaje de WhatsApp, y también pueden entrar a las redes sociales del Crit Guerrero, Crit Guerrero así en Facebook e Instagram. Y los fotógrafos son, por aquí los debo de tener, a ver. Es Andrés González, Jesús Espinosa, Ernesto Caballero, Carlos Alvarado, Román Rodríguez, que es el doctor Drone, Marisol Rosas, Irvin Vázquez, René Luna, David de la O, Alan Bañuelos, Oliver Núñez, Suri Barco, que es en Cihuatanejo, y Guillermo Caballero. Muy bien. A todos ellos, muchas gracias por colaborar con el teletón, y gracias a Teresa Arzeta por estar con nosotros. El cargo es coordinadora de alianzas estratégicas y procuración de fondos del Crit Guerrero, y sobre todo el cargo es visibilizar el teletón y decirle a la gente, aquí estamos, y procurar eso, los fondos. El dinero obviamente va para el teletón. Claro, y de Guerrero, ¿eh? O sea, todo lo que aquí se recauda va para el Crit de Guerrero, se queda con nuestros niños. En el caso de las sesiones, por 500 pesos, accede usted al profesionalismo de uno de estos fotógrafos con su lente, con sus ojos, le van a entregar el material, obviamente, en un USB, o se lo van a mandar en una liga de video, en una liga de transferencia, exacto, y facilísimo van a tener el acceso a eso, y luego la imprimen en grande, una cosa maravillosa. Apoyemos al teletón y nos vemos la próxima en Matices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!